Noticia de último momento. Chapman Volkswagen en la calle 22 y Swan está liquidando todos los modelos nuevos del 2013 en inventario y por tiempo limitado reciba 0% de financiamiento. Apresúrese, quedan pocos autos con descuento. Chapman Volkswagen en la calle 22 y Swan. No solo es un juego bonito, es un juego que une a familias, amigos y comunidades. Es un juego que enseña, entrena e impulsa a sus jugadores a alcanzar nuevas cimas. Chapman Automotive apoya orgullosamente el fútbol soccer en Tucson, desde equipos para niños, clubes de recreación para adultos hasta equipos profesionales. Chapman Automotive participa en grande en la fiebre del fútbol. Usted puede ganar 100 mil dólares. ¿Se adivina la tabla clasificadora de los países del juego más esperado del mundo? Visite cualquier agencia de automóviles Chapman en Tucson y complete su tabla clasificadora hoy. Chapman Automotive. Mantiene a tu equipo en el juego. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esta mañana nos encontramos en Chapman Volkswagen de la 22 y la Swan. Y aquí ya tenemos la fiebre del fútbol porque ya está por llegar la copa. Y aquí hay muchas ofertas por eso, ¿verdad, Diego? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Tatiana? Perfecto, sí, exactamente. Tenemos unas ofertas geniales, amigos. Es que nos vamos a ver hoy en la mañana. Empezamos el show y van a estar a todo dar. Así es, así es que no soy de ninguna parte. Quédense aquí con nosotros y bienvenidos al programa. Noticia de Último Momento Chapman Volkswagen en la calle 22 y Swan está liquidando todos los modelos nuevos del 2013 en inventario y por tiempo limitado reciba 0% de financiamiento. Apresúrese, quedan pocos autos con descuento. Chapman Volkswagen en la calle 22 y Swan. Chapman Volkswagen en la calle 22 y Swan Chapman Volkswagen en la calle 22 y Swan Bueno, amigos, acaban de ver un pedacito del video musical de Pitbull y Jennifer Lopez, la canción oficial de la Copa Mundial de 2014. Bueno, aquí en Chapman Volkswagen estamos súper emocionados porque ya empezamos, ya tienen la fiebre de la Copa Mundial aquí en Chapman. Recuerden que tiene que unir hoy mismo a recoger su tabla para que usted pueda poner a cuáles son los equipos que van a poder calificar o que van a ganar la Copa. ¿Verdad, Ricardo? Correcto, estamos súper emocionados por el Mundial y cualquier persona que llene la tabla general para ver quién gana el Mundial se puede ganar hasta 100 mil dólares. O sea, 100 mil dólares lo van a regalar si adivinan el ganador. Si adivinan la tabla, cómo queda todo el Mundial. Bueno, así es que ya saben, tienen que venir hoy mismo. Y bueno, además de recoger la tabla, tienen que venir a ver todos los carros que tienen aquí. Por ejemplo, este 2013 PESAT que está nuevecito, asientos de piel, muy elegante, muy bonito. A ver, cuéntanos el descuento, Ricardo. Sí, todos los 2013 que quedan todavía en la agencia van a tener hasta 4 mil dólares de descuento. Hasta 4 mil dólares en un carro nuevo. Bueno, entonces este carro está como 26 mil dólares y lo rebajaron a 4 mil dólares. Correcto, hasta 21 mil 900 se lo pueden llevar hoy a la casa. Un carro nuevo, por 21 mil dólares, un poquito más. Así es que ya saben, tienen que venir hoy mismo Chapman Volkswagen de la 22 y la Suan. Bueno, y me dijeron, hay un pajarito que sabes cómo usar esta pelota, ¿cierto? O pura mentira. Son rumores, pero más o menos, me defiendo. A ver, a ver, vamos a ver si es cierto. A ver, Ricardo. Noticia de último momento. Chapman Volkswagen en la calle 22 y Suan está liquidando todos los modelos nuevos del 2013 en inventario y por tiempo limitado, reciba 0% de financiamiento. Apresúrese, quedan pocos autos con descuento. Chapman Volkswagen en la calle 22 y Suan. Bueno, amigos, seguimos aquí en Chapman Volkswagen de la 22 y la Suan. Y les tenemos que decir que ahorita es el mejor momento para comprar un carro nuevecito del 2013 porque ahorita están los descuentos a todo lo que da, especialmente a los que andan buscando un carro, los que se acaban de graduar, que necesitan un carro para ir al colegio, para ir a su trabajo nuevo. Ahorita es el mejor momento para venir a comprarlo porque, por ejemplo, este 2013 VW Vero convertible tiene un descuento más de $5,000 dólares porque ahorita está a $20,900 dólares y ahorita es el mejor momento para los que se acaban de graduar, las hijas, los nietos. Este precio está excepcional para ustedes, así es que tienen que venir hoy mismo aquí a Chapman Volkswagen de la 22 y la Suan. Amigos, seguimos aquí en Chapman Volkswagen de la 22 y la Suan, donde los vamos a seguir invitando para que vengan y vean todos los carros 2013 nuevecitos y también recuerden que hay carros seminuevos también. Y aquí en Chapman Volkswagen, aquí tienen todo lo que necesiten, incluyendo un departamento de partes y también de servicio. Y esta mañana aquí tenemos un 2012 Honda Civic que la verdad, muy... ¡Pero mira quién salió! ¡Hola, Pepe! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú, Pepe? ¿Cómo estás? Muy bien, fíjate aquí, mira, ¿cómo la ves, eh? Muy bien, a ver, gente en casita, yo sé que saben quién es el señor Pepe Martín. ¡Bienvenido! Muchas gracias, Tatiana. Pues mira, aquí venimos a seguir apoyando tu campaña, que es una campaña muy bonita, sobre todo para comentarles que los autos Volkswagen ya están aquí en Chapman desde hace buen rato, pero lo importante es que queríamos decirles a ustedes que se vengan por su auto y pues aquí estamos ayudando a esta campaña hermosa de autos, de venta de autos. Bueno, así es que venís porque también vas a comprar un carro, ¿verdad? Así es, mira, pues antes de comprar quiero comentarles que está, este auto está muy bonito, es un Honda Civic que se lo pueden llevar por 259 dólares. ¿Cómo lo ves? Me va a tumbar la chamba también el Pepe y hace toda la información del carro. Bueno, es que... No, la verdad que ahorita es el mejor momento, Pepe, para que la gente en casita vengan a buscar el carro que realmente necesitan. También hay que no olvidarnos que este tipo de carro es muy económico y pues está muy bonito. Así es. Mira, dos cosas. Número uno, este auto, como todos los Volkswagen, están hechos por mandos mexicanos. Estos autos se hacen en Puebla, México. Yo creo que si hay hispanos aquí que nos están viendo, van a sentir ese raigo bonito por su gran México. Y, oye, estar manejando un auto que se hizo en México, en Puebla, pues vengan por ellos, ¿verdad? Ve, ya no tiene excusa. Así es que tienen que venir hoy mismo. Y ahí le da una pelota. ¡Tenemos! Pues se acerca, viene el fútbol. Mira, tú andas ya con tu camiseta. Yo sí, yo ya traigo mi equipo. Una camiseta bien puesta que traes. Se me hace que le vas a México, ¿eh? Pues a lo mejor, a lo mejor. Ok. Oye, Tatiana, hay una gran promoción. Tú sabes que tiene que haber un marcador final cuando finalice este, vaya la redundancia, este gran evento del Mundial del Fútbol. Ajá. Hay una puntuación muy buena que debe tener el equipo que va a ganar. Entonces, quien le atine, pues, ¿qué va a tener? Cien mil dólares el que le atine. Cien mil dólares quien adivine el marcador final del Gran Mundial. Así es que, pues vengan a Chapman aquí en Volkswagen de la calle 22 y Swan donde les están esperando, donde están todos los autos que ustedes andan buscando. Así es. Y, Pepe, qué bueno que estás aquí con nosotros. Nos vas a acompañar para el resto del show. Así es que muchísimas gracias. Y bueno, vamos a pasar a ver otro carro y solamente aquí en Chapman Volkswagen de la 22 y la Swan. Para cualquier pregunta o comentario de Chapman Volkswagen de Tucson en la calle 22 y Swan, el número a llamar es 202-5982 202-5982 O si gusta ver nuestro inventario en el Internet, visítenos en el www.tucsonvw.com www.tucsonvw.com Señora, señor, vengan para acá. Les tengo que decir, aquí en Chapman Volkswagen les queremos que todos los aficionados del fútbol vengan porque les queremos dar a ustedes la tabla para que la puedan llenar porque si ganan, Chapman aquí les van a regalar 100 mil dólares. Así es que tienen que venir hoy mismo por su tabla para que la puedan llenar. Ahora vamos a conocer uno de los carros que tienen aquí en Chapman Volkswagen que les tengo que decir es tan nuevecito. Es un 2013 Tinguan, un carro familiar y bueno, les vuelvo a decir, es tan nuevo. Nunca lo han manejado solamente aquí para que ponerle gasolina, lavarlo, usted entiende, ¿no? Así es que tienen que ir a verlo, pero vamos a conocerlo un poquito. Como les dije, es un carro familiar y cabe todos. Hasta pueden ponerlo a los niños aquí atrás y algo muy importante, si se les cae la leche, lo que sea. Aquí lo pueden limpiar porque los asientos no son de piel y pues muy fácil. Así es que aquí caben para ir a todas las vacaciones, para ir a ver los juegos de fútbol, a la casa de la tía o del tío. Y bueno, y aquí atrás quiero que vean la cajuela. La cajuela aquí cabe todo lo que es el mandado, lo que es la hielera, lo que son las cosas para ir a jugar fútbol. Aquí cabe todo. Así es que ya saben, tienen que venir a conocer este carro hoy mismo aquí en Chapman Volkswagen de la 22 y la Swan y los van a tratar como si fueran de su familia. Así es que ya saben, los vamos a estar esperando aquí en Chapman Volkswagen. Amigos, seguimos aquí en Chapman Volkswagen de la 22 y la Swan y recuerden, queremos invitar a todos aquí en Tucson y también a todo alrededor, que sea Oral Valley, Zaguarita, Marana, Vail, aquí es su agencia. Así es que tienen que venir hoy mismo para que conozcan el equipo, el equipo que los va a tratar como familia. Varios carros, mucho que ver y bueno, vamos a ver qué nos trae el Pepe esta mañana. Parece que es un 2012 Dodge Charger. A ver Pepe, cuéntanos de este carro. Qué bonito está, eh. Muy bonito carro y se lo pueden llevar ustedes con 299 dólares al mes. Está, la verdad, increíble el precio y sobre todo, este fabuloso auto deportivo. Lo puedes traer tú, lo puede traer la persona que nos está viendo en este momento. A ver, tú lo manejaste es cómo lo sentiste. Yo te lo sentí padre, así como que se aceleraba solo. Solo. Deportivo es deportivo, ¿no? 299 dólares. Vengan, por favor, y algo bien importante, si ustedes, es lo que, pues, esta es la idea, si ustedes comentan o llaman en el teléfono que aparece en este momento a pantalla, les vamos a entregar, ¿cuánto le entregaremos? Bueno, pues, le van a dar un descuento de 500 dólares. 500 dólares, así es que, pues, vengan, vengan en este momento, llamen, díganle que lo vieron o vengan personalmente, vénganse con toda la familia, aquí hay autos también para la familia, ¿verdad, Tatiana? Así es, y este carro también es para la familia porque caben, ¿cuántos? 3, 4, 5, así es, y fíjate, ahorita hablando de interiores, traen unos asientos padrísimos de piel, color negro, lléveselo, 299 dólares al mes. Así es, así es que ya saben, los vamos a estar esperando, Chamen Volkswagen, aquí de la 22 y la... Oye, ¿cuál es la música? Oh, sí, ok, estas son las ofertas, ¿eh? Vengan, por favor, 22 y Swan, Chabman, les esperamos, ¿estás buena la canción? Está buenísimo, báilale, Tatiana, yeah. Noticia de último momento, Chamen Volkswagen en la calle 22 y Swan, está liquidando todos los modelos nuevos del 2013 en inventario, y por tiempo limitado, reciba 0% de financiamiento, apresúrese, quedan pocos autos con descuento, Chamen Volkswagen en la calle 22 y Swan. Chamen Volkswagen, aquí en la 22 y la solo, nos estamos esperando ahora, señora y señor, acérquense porque vamos a conocer un poquito de este carro, que es un 2006 tajo, y les tengo que decir que el precio, uy, regalado, 169 dólares al mes, pero vamos a darles la vueltecita al carro para que lo conozcan un poquito, este carro, sí, no, pues para eso me gustaba, a gusto, en el calorón, ¿verdad? Sí, sobre todo el calorón, no, un aire padrísimo que trae este auto, ¿eh? Un atajo que usted se la puede llevar, ¿sabes por cuánto, Tatiana? 169 dólares al mes, 169 dólares, mira, espacioso, bonito, familiar, para que usted se lo lleve, señora, usted tiene que ir por los niños a la escuela, pues mire, aquí está la oportunidad, 169 dólares, dígale ya a su marido que vengan por este atajo, por favor. Yo todavía ando pensando una muriéndose de calor aquí afuera y tú viene a gusto adentro. No, pues es que tengo que ver todos los carros seleccionados que tiene la familia Chapman de aquí de la 22 y Swan y pues me pareció muy bueno y mira el espacio de atrás, también trae asientos aquí atrás, ¿eh? Espacioso, bonito, vénganse por él y pregunten por los muchachos que aquí les encanta vender, por Tatiana, por mí, también por Diego. Por Diego, por Cristina, por Fabián y Óscar, aquí están para servirles a ustedes, no tengan nada de miedo, la verdad, aquí les van a poder ayudar y bueno, vamos a darnos una vuelta. Perfecto. A ver, ¿te parece? Claro que sí. Mira nomás. Que me pegue el aire a mí también, ¿no? A mí bonito auto, ¿ya te vas? Pues súbete, vámonos. Bueno, para que vean, este carro está perfecto para toda la familia, Pepe, la verdad, por 169 dólares al mes está regalado el carro. Llévenselo, por favor, señora, señor, 169 dólares aquí en Chatman de la 22 y la Swan, yo sé lo que les digo, se van a llevar un carrasazo, miren qué rico aire y bien espacioso. Bueno, vamos a darnos una vuelta, a ver qué tal. Ok, vamos a darnos una vuelta para que vean. Noticia de último momento, Chatman Volkswagen en la calle 22 y Swan está liquidando todos los modelos nuevos del 2003 en inventario y por tiempo limitado reciba 0% de financiamiento. Apresúrese, quedan pocos autos con descuento. Chatman Volkswagen en la calle 22 y Swan. Amigos, seguimos aquí en Chatman Volkswagen de la 22 y la Swan donde los vamos a seguir esperando para que vengan a conocer a Diego y que vengan a buscar el carro que realmente ustedes necesiten, ¿verdad, Diego? ¿verdad que sí, Tatiana? Y amigos, a recordarles que nos quedan como 40 2013 que queremos regalarlos. básicamente están pagando costo, 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 0% invitados de la Volkswagen por hasta 72 meses, amigos, acuérdense, 0%, o sea que no tienen interés, básicamente están pagando por el puro carro y dinero no puede ser más gratis que eso. ¿Verdad que sí, Tatiana? Así es, así es que si andan en búsqueda de carro nuevo, tienen que venir hoy mismo porque como les dice Diego, se quieren deshacer de los 2013 que hay, todavía hay bastantes, así es que tienen que venir hoy mismo a verlos. Para la gente que nomás anda buscando un carro semi nuevo, pues aquí le presentamos un 2004 Focus, ¿verdad? Correcto, este 2004 Ford Focus es un carrito perfecto, es perfecto para los jovencitos que están graduando de la universidad ahorita o cuando tienen 16 años están empezando a manejar o si uno tiene que tener un carro económico, se quiere gastar muy poco en gasolina, tener cuatro plazas en el vehículo, todo automático, aire acondicionado, helado, para estos tiempos que están calientes, calientes, como les recordamos amigos, ¿qué más esperan? Un carrito perfecto con un pago de solamente 99 dólares al mes, qué mejor, ¿no? 99 dólares al mes, escucharon, 99 dólares al mes para este carrito, así es que tienen que venir hoy mismo Chapman Volkswagen de la 22, aguas, y eso, a ver, nos sigue esta pelota de fútbol todo el día, ¿verdad Diego? ¿Por qué? Todo el día y vamos a seguir aquí. Bueno, así es que ya saben, tienen que venir a vernos aquí en Chapman Volkswagen de la 22 y la Swan, especialmente a los que les encanta el fútbol, los invitamos, ¿verdad? El balón del mundial, o sea que venganos a ver a los aficionados aquí de Chapman Volkswagen de la 22 y la Swan. Para cualquier pregunta o comentario de Chapman Volkswagen de Tucson en la calle 22 y Swan, el número a llamar es 202-5982, 202-5982, o si gusta ver nuestro inventario en el internet, visítenos en el www.tucsonvw.com, www.tucsonvw.com. Amigos, seguimos aquí en Chapman Volkswagen de la 22 y la Swan, y bueno, les queremos enfocar un poquito sobre este vehículo que está aquí, pero alguien que está sentado muy a gusto con el aire, todo lo que da en este calorón es Diego. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Tatiana? ¿Qué ha habido? Nada, nada, pero tú estás muy a gusto, ¿no? Ah, estoy refrescado aquí con el aire frío, frío, amigos. Ahorita que está el calor que se pone ardiente, este carro está perfecto para la familia, tiene asientos automáticos, ventanas automáticas, es un vehículo que tiene todas las amenidades que quieren para la familia. O sea que... Que vengan a verlo, ¿no? Desde luego, por eso yo estoy muy cómodo y tú no. Yo te voy a bajar, ¿verdad? Bueno, Diego, cuéntanos por qué traes esta pelota. Porque es que estamos regalando, amigos, 100 mil dólares. Si le atinan a todos los ganadores del mundial, se pueden llevar 100 mil dólares, nada es con escoger los ganadores. O sea que vengan y que esperan, echarse unos 100 mil dolaritos, a nadie le va a molestar, ¿o no? Claro que no. A ver, Diego, vamos a darles un tour de este carro que es un 2008 Chevy Avalanche, ¿no? Por solamente 299 dólares al mes, es todo lo que va a pagar usted para llevarse este carro, ¿verdad? Correcto, Tatiana. También tenemos llantas nuevecitas, o sea que no se tienen que preocupar por ello. Acuérdense que tienen cuatro plazas, amigos, perfectamente cómodo. Hasta pueden meter a seis gentes cómodamente en el carro. Tiene todas las amenidades, una vez más, que tienen todo lo automático que quiere tener en un vehículo y todo el campo para también tener habilidad de llevar como un pick-up truck o usarlo como carro familiar. Así es, muy fácil. Fácilmente, o sea que, ¿qué esperan, amigos? Vengan a vernos aquí a ganarse 100 mil dolaritos, más aparte, a recibir todo lo que quieren de los carros que están buscando. Oye, ¿qué es eso? Ay, es que la musiquita, amigos, es donde van a ganar los 100 mil dólares. ¿Qué esperan? Vénganse para acá, aquí van a ganar todos los beneficios para poder comprar más carros. O sea que, 100 mil dolaritos y vienen a comprar más carros. O sea que, ¿qué esperan, eh? Esa música, Diego, es la música de las ofertas. Así es que, cuando oigan esa música, tienen que venirse, pero ya, porque se van a acabar las ofertas, se van a acabar los carros estos que tienen unos precios padrísimos, muy económicos. ¿Verdad? ¿A qué decirles a todos que vengan? Que vengan ya, porque el aire está helado, pero el clima está caliente. O sea que, que vengan ya mismo. Bueno, si es que ya saben, aquí estamos en Chad McVolkswagen de la 22 y la Suali. Amigos, nos encontramos en Chad McVolkswagen donde usted tiene la oportunidad, en este momento, de venir por su auto. Autos padrísimos. Y sabe que algo bien importante, todos estos autos están hechos con manos mexicanas porque estos autos se diseñan, se manufacturan, se realizan, se hacen en la ciudad de Puebla, México, y se traen hasta acá, hasta los Estados Unidos, principalmente aquí a Chad McVolkswagen. Y queremos que de esas manos mexicanas, usted como mexicano, usted como hispano, venga por su auto. Unos intereses bajísimos, sobre todo incentivos que tenemos para ustedes. La familia necesita auto, usted necesita un auto para ir al trabajo, necesita el auto para, pues, para lo que usted considere, venga por su auto. Aquí lo tiene en Chad McVolkswagen, en la calle 22 y Swan, les vamos a esperar donde está esta gama inmensa, diseños, colores, tamaños, de todo lo que usted guste aquí en Chad McVolkswagen. Les esperamos, véngase con toda la familia porque lo más importante es andar en un buen auto de Chad McVolkswagen. Les esperamos, Swan y 22, aquí en Tucson. Hola amigos, mi nombre es Eduardo Linares y yo manejo un Volkswagen de aquí de su casa, amiga Chad McVolkswagen, de aquí de la 22. Estoy muy conforme con mi carro porque es muy confortable, es muy resistente y es amplio y estoy muy satisfecho con mi carro. Se los recomiendo. Son carros duraderos y es una buena opción de compra. Muchas gracias. Bien, continuamos desde Chad McVolkswagen es fin de semana y es un día especial para que usted le dedique a la familia. Quiero presentarles este Chevy Silverado 2011. Señora, se lo puede llevar a usted, dígale a su viejo, venga por esta camineta. Yo quisiera verlas aquí en la ciudad de Tucson por la 12, por la sexta, por la Valencia, por donde usted guste. Con esta camineta, preciosa camineta 2011, solo va a pagar usted 375 dólares al mes y 375 dólares al mes por el crédito, no se preocupe, nosotros vamos a lograr que usted se lleve esta camineta y quiero enseñarles además los interiores porque están muy bonitos. ¿Me acompaña por favor? Véngase por favor. ¿Cómo la escucha? ¿Bonito? Parece que traigo hasta amplificadoras aquí abajo del asiento. Es una Chevy Silverado bonita, yo quiero que usted la maneje, la gente de Nogales, de ambos Nogales, para que se vengan a Catuxone, a Chapman, el único lugar donde tenemos estos bonitos autos. Véngase por favor, les vamos a esperar porque tenemos la oportunidad de veras de ser felices, hágase el sueño americano usted que no se lo hagan a otros. Usted véngase por esta camineta y yo sé lo que le digo, 375 dólares va a pagar por ella, buen aire, millaje bajo, ¿qué más quiere? Quiere esta camineta, la familia se lo va a agradecer. Sorakine Chapman, de la 22 y Swan. Aquí estamos para atenderles Chapman, Volkswagen. Bueno amigos, y también recuerda que aquí en Chapman Volkswagen, además de carros nuevos, tienen los carros seminuevos, por ejemplo, como este 2001 Acura, ¿verdad Diego? Correcto Tatiana, o sea que para todos los padres que les quieren dar un carro, un regalo excelente de graduación a sus hijos, vénganos a ver, esta es una opción excelente, un 2001 Acura, TL, súper equipado, de cuatro plazas, cuatro puertas, es el carro excelente para que puedan aprender los hijos, ¿verdad? Así es, y para los muchachos que se quedan de graduar, como yo me gradué, yo tuve que comprar mi carro, así es que se la ponen muy bien aquí, les ayudan en financiamiento, así es que ya no pueden gastar tiempo, estamos aquí en Chapman Volkswagen de la 22 y la Swan. Amigos, seguimos aquí en Chapman Volkswagen de la 22 y la Swan, y yo creo que ya están escuchando una música, esa música, es la música de los descuentos que tienen, solamente van a encontrar aquí en Chapman Volkswagen, porque ahorita, por ejemplo, este 2013 Volkswagen Viro está rebajado más de 5 mil dólares, o sea, está a 16 mil 500 dólares este carro nuevo, así es que, es más, vamos a conocerlo por dentro. Bueno, yo no me canso de decirles que una de las cosas más importantes de un carro, especialmente un auto nuevo, es que sirva al aire, porque el calorón aquí de Tucson es muy malo, es que es muy importante que sirva el carro, y que sirva el aire, como ven, y pues pueden escuchar a todo lo que da al aire, y bueno, este Viro también tiene asientos de piel, muy elegante, muy limpio, la verdad, el color está perfecto, así es que ya saben, tienen que unir a conocer este Viro, y también tienen que saber que tienen el radio, estéreo, para discos, lo más moderno, aquí solamente en Chamen Volkswagen de la 22 y la Swan. Amigos de Telemundo, muy buenos días, les saluda Pepe Martino Beso, muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares, ahorita viendo televisión, un sabadito hermoso y precioso, con mucha información en los autos, y quiero presentarles este auto, ese fabuloso Toyota Red 4, donde usted podría llevarse este auto, ¿sabe por cuánto? por 125 dólares al mes, eso no es nada señora, nuestras amigas, las madres solteras, miren que necesitan un auto chiquito para que suban a sus hijos, se vayan a dar la vuelta en fin de semana, vénganse, es temprano, aquí en Chama de Volkswagen, les vamos a esperar, estamos ya abiertos, para que usted venga y aproveche esta gran oferta, este gran Toyota Red 4, está bonito, aerodinámico, sus asientos, un aire rico, con este clima que está cayendo ahora en verano, usted se lo puede llevar señora, 125 dólares al mes, lo único que tiene que hacer es traerse a la familia, aquí en la parte de adentro de Chama tenemos un área muy rica para que ahí le esperen sus hijos, le mostramos ese, o si usted quiere otro auto, véngase por favor, aquí le vamos a atender como usted se merece, hablamos en su idioma, Chama de Volkswagen, Chama está aquí por la 22 y Swan, para ser exactos, aquí por la calle 22, vengan, acompáñenos por favor, denos la oportunidad de hacerles el sueño americano, que se sienta usted a gusto el fin de semana, venga a disfrutar y a deleitarse la pupila con tanto auto, aquí en Chapman de la Volkswagen, venga les invitamos, aquí estamos en su programa en Telemundo, y gracias por invitarnos, siempre, todos los fines de semana, casita. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, y porque yo no la cacho, gracias por acompañarnos, ya saben que aquí lo que necesitan, estamos en Chapman Volkswagen de la 22 y la Swan, tienen carros nuevos, seminuevos, departamento de servicio y también de partes, y Diego, hay que recordarle a la gente en casita otra vez, ¿cuáles son las ofertas? Las ofertas que tenemos en todos los 2013, están bajo como 0% hasta 72 meses, unos descuentos geniales, o sea que se están volando ahorita amigos, si no vienen a escogerlos, van a perder la oportunidad de comprar un carro nuevo, con 0% de interés y con unos descuentos geniales, más aparte, pueden tener la oportunidad y llenar todas las tablas en las que van a predecir qué equipo va a ganar en el fútbol, o sea que ya vamos a empezar el mundial, si ustedes eligen el correcto, van a ganar 100 mil dólares amigos, o sea que 100 mil dólares a todo el mundo le sirven, o sea que no se esperen, vengan con nosotros. Así es, y también recuerden si llegan y dicen que nos vio aquí en su programa, les van a dar un descuento de 500 dólares sobre el costo de su auto, así es que ya saben, tienen que venir hoy mismo, y muchísimas gracias a Pepe Martín que vino a visitarnos a la hora de la mañana y nos ayudó a presentarles a ustedes unos carros muy bonitos, así es que ya saben, nos esperamos aquí en Chapman Volkswagen de la 22 y la Swan, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima. Noticia de último momento, Chapman Volkswagen en la calle 22 y Swan está liquidando todos los modelos nuevos del 2013 en inventario y por tiempo limitado reciba 0% de financiamiento, apresúrese, quedan pocos autos con descuento, Chapman Volkswagen en la calle 22 y Swan. Chapman Volkswagen de Tucson en la calle 22 y Swan, ofreciéndole la más alta calidad de vehículos, con un trato personalizado y en español. Gracias a usted por ser también parte de la familia Volkswagen. Somos Chapman Volkswagen de Tucson en la calle 22 y Swan. Gracias.